Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar viendo el video, vamos a estar off, viendo el video, uff no, hoy vamos a estar reaccionando al partido de Boca vs Claypole en esta nueva copa argentina es un partido histórico, la verdad, entre Boca y Claypole, un partido histórico realmente creo que el que tiene que estar más preparado para el tipo de partidos es Boca porque Claypole viene por todo, viene a luchar por todo seguramente, no tiene nada que perder y Boca tiene un montón que perder, entonces creo que la presión tendría que estar más por el lado de Boca pero no sabemos nunca cómo podemos jugar estos partidos, así que estoy muy ansioso tengo muchas ganas de ver a Boca, tengo muchas ganas de que Boca juegue bien extraño mucho a Carlitos, espero que esté bien y bueno, una fuerza muy grande para Carlitos así que vamos a ver este partido histórico entre Boca y Claypole ¿Cuántos huevos lo de Claypole? ¿Cuántos huevos y Boca? Dejate de joder Boca, dale, por favor, lo pido ¿Qué te pasa? ¿Estamos todos locos? ¿Todos crazy? El primer tiro al arco de Pesane, que va a Iglesia que quiere, miralo, este es Iglesia a ver Calone, que se mete de la Iglesia que quiere escalar Iglesia, Pesane va, Pesane le va quedó bien, abajo Pesane, le quiere Iglesia, lo tiene y la Iglesia lo tiene, sigue Iglesia, casi lo toca al señal, otra vez lo tuvo Cémpole Hay un buen arranque en el lateral, porque la verdad está poniendo mucho huevo, mucho huevo loco, que huevo, que, como se nota, ¿no? El hambre, el hambre que tiene que poner Pasual en el área, a ver qué aumenta en esta, muchachos ¡28 tenemos! ¡Atención, miren la tabuna, siento que me ha pasado! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡La concha de la vaca puta! ¡Dios! 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 ¡Dios, loco! ¡Dios! ¿Cómo puede ser? Estaba cantado que iba a hacer, estaba cantado, estaba cantado, se están jugando bien, estaban metiendo buenos pases, están poniendo huevo Todo lo que ustedes no hacen, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Muy buena jugada, pero son unos muertos, chicos, ¿cómo puede ser? Dale, están destrozando a boca, loco Y acaba de suceder... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¡Gol! ¡Uh! ¡Uy, Dios! Bueno, bueno, ahora se puso mejor, a ver si pusieron las pilas, parece, bien Bien, estoy viendo a boca, parece Pero tienen que meterles un gol, loco, dale Gol! ¡Vamos, Villa! ¡Al fin, papito! ¡Al fin! ¡Al fin! Ahora, mirá en qué partido aparece, contra Claypole aparece, papá O sea, no quiero que sea la gata flora, me entendés que nada me viene bien Pero dejáte de joder, ahora aparece contra... Está bien, bien que apareciste Vamos, uno abajo y contra Claypole, pero por el amor de Dios, loco Ya, urgente, un refuerzo para boca arriba Por favor, loco, necesitamos gente arriba, no puede ser O sea, Carlito no está ahí, estamos cagados O sea, si te ves boca no es nada, loco ¿Cómo puede ser esto? Y quiero aprovechar el momento para mandarle un beso muy grande a Carlos Y una fuerza enorme Y que esté tranquilo y que se recupere cuando se recupere Y cuando pueda jugar, que vuelva Es lo único que puedo hacer al respecto Lo banco a Carlito usted y lo banco a muerte, loco Basta Adelante Está buscando un delantero No tanto un mixto Y aquí a fin de semana Eh, penal 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 Fue penal, boludo Lo agarró, lo tiró para abajo A ver, mandame la petición Fue penal Uy, Dios Este Iglesias ¡Uh! ¡Curazo! ¡Dios Santo! ¡Uh! ¡Qué buena media vuelta! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡La intervención del colombiano! ¡Y ahí se pasa! Ahora, contame, ¿no? ¿Para qué está Villa? ¡A su izquierda! ¡Un alivio más que un Betesco! ¡Sí, un alivio! Totalmente un alivio ¡Un alivio! ¡El centro que va pasado! ¡Llega Bordone en abajo! ¡O doy! ¡Ay, lo malo, yo te digo, eh! ¡La silla me daba porque no llegaba! ¡Se sombra, traba a Boca! Bueno, amigas, amigos Terminó el partido de Boca vs. Claypole Y la verdad que hay un montón de cosas para replantearse, ¿no? Tipo, Boca estaba haciendo tiempo en un partido contra Claypole, ¿no? Y sin menospreciar a la gente de Claypole Y a favor de Claypole, ¿qué partidazo le hicieron? O sea, al principio dije, no, ¿qué es esto? Una pesadilla Y cuando metió el gol de Claypole dije, no, puede ser Después, bueno, Boca activó Apareció Villa O sea, tipo, mirá cuándo aparece Villa Un súper jugador que aparece en los partidos contra Cadápole Ponele A donde marcó un solo gol, nada más El segundo gol fue un golazo, me encantó también Pero... Hay que replantearse un montón de cosas en Boca, me parece Román, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Román? Contame Contale a la gente de Boca qué está pasando Llegó a Confío en Boca, creo en Boca, ¿viste? Pero acá hay algo que no... Que no está funcionando bien No sé, fíjate O a vos, Mario, no sé Alguno, alguien que... Alguien que haga algo por Boca Por el amor de Dios lo pido Por favor Quiero que Boca sea Boca Otra vez, quiero que seamos Boca ¿Es tanto lo estoy pidiendo? ¿Es mucho? Bueno, no sé Bueno, amigas, amigos Les agradezco mucho por estar acá en mi video Les comento que hoy acabo de subir Va, hoy o ayer, no sé Cuando subiera este video Porque ahora tengo que editarlo, así que no sé Subí un video Donde estoy haciendo una... Estos senderismos Como estoy haciendo acá en Brasil Vayan a verlo Denme un apoyo ahí Ayúdenme un toque Ve que estoy con Mave Mi amiga chilena Que hicimos esta trilla Llegamos a una playa Hermosa Hermosa Que no te podés perder Se llama Gravata Acá te dejo la fotito Anda Y miralo Que no te lo podés perder ¿Sí? Les mando a todos Pero a vos particularmente A vos A vos, sí, a vos Te mando un abrazo muy grande Y nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Chau